Empezar a agrandar los techos, colocar anaqueles o casetas en este caso en vía pública. Esto lo han realizado el fin de semana. Lo que estamos haciendo es que se vuelva a su estado natural de antes. La dimensión era extra limitada. Se les ha comunicado, se les ha notificado para que ellos puedan retirar de forma voluntaria. No lo han hecho durante estos dos días y obviamente ahora estamos ejecutando con los funcionarios de obras públicas. Son nueve casetas que estamos interviniendo aquí en el sector del Esteban Arce. Y vamos a hacer lo mismo acá en la calle Tarata. Cinco casetas que de igual forma lo han agrandado en este caso. Son otras seis que tenemos ahí. Serían 15. Más o menos como 70 centímetros. 70 centímetros que eso hace mucho porque hace de que el micro se vaya justamente al sector oeste y obviamente perjudique al otro sector del comerciante. ¿También se ha tirado maniquíes? Sí, mira, la comerciante ya tiene una ventaja. Tiene maniquíes adelante, tiene maniquíes atrás y obviamente están colocando ya hacia un costado. Están recortando el nudo que existe allá en el Esteban Arce y Tarata. Se desplazan dos vías y obviamente va una hacia lo que es la plaza principal y las otras van hacia la barriente. Entonces tiene que estar expedito también. Hemos empezado a ajustar ya el control en las vías públicas. Justamente lo que tú has indicado, en la San Martín estamos ajustando. El día de mañana estoy ingresando a la San Martín todo el día con el tema de reducir los avances y anular los desdobles. Entonces posteriormente vamos a ingresar a la calle Lanza. Gracias.